Ya te ocurrió la guerra de los Game Awards, y como es de costumbre, además de primer los mejores juegos votados por la comunidad y un panel de jueces, se hicieron anuncios y demostraciones de títulos gaming, así como del mundo geek en general, así que aquí les traigo un resumen al estilo Yolo Chismes, empezamos. Empezamos con el juego It Takes Two, que se posicionó nada más y nada menos como el mejor juego del año. Es el título, creado por los padres de A Way Out, quienes parecen estar revolucionando el género multijugador con amigos, se lleva no solo el premio mayor, sino que también obtuvo los premios a Mejor Dirección, Mejor Narrativa, Mejor Juego Familiar y Claramente Mejor Multijugador. La lista de premios de los secundones se encuentra en la descripción. ¡Hora de rushear! Senua Saga Hellblade 2, la secuela de Hellblade lanzado en 2017, muestra su primer gameplay sin diferencia de lanzamiento y de momento exclusivo para las consolas de Xbox. Se anunció el desarrollo de Landway 2, el cual llegará en 2023 a PC, Xbox Series y PlayStation 5. Se confirmó el juego de Star Wars Esclipsed, juego ambientado obviamente en el universo de Star Wars y orientado a la narrativa con ediciones sin fecha de lanzamiento. El director de Silent Hill, con su nueva empresa Bokeh Game Studios, revela un teaser. Este actual proyecto, el Interhead, un juego de horror japonés. Monoli Production, creadores de Shadow Samodoro, anunciaron Wonder Woman, un juego que se sabe extraer acción y mundo abierto, pero sin fecha de lanzamiento. Se mostró la jugabilidad de The Suicide Squad Kill the Justice League, juego que también será de mundo abierto y que tendrá un modo cooperativo. Y tratado de romper la amolición de los últimos juegos, anunció un nuevo juego de Sonic. Sonic Frontier combinará las plataformas y el mundo abierto, confirmado para finales de 2022 para todas las plataformas. Se mostró un avance de la segunda película de Sonic. Ahora junto a Tails, parece que recorrerán el mundo para evitar cualquiera que estén los planes de Dr. Robotniks. Frontier volvió a levantar la japonés con un nuevo trailer de Lending, ahora para mostrar más contexto del mundo de tiras intermedias, su historia y trasfondo. El primer gameplay de A Plague Tale Requiem fue mostrado durante la gala. La secuela de A Plague Tale Innocent llegará a 2022 en Xbox, Playstation y Nintendo Switch. Sonic mostró un gameplay de lo que será el futuro Horizon Forbidden West, ahora enfocado en la jugabilidad, herramientas disponibles, enemigos y un par de nuevos entornos. JFX para Force Pokken, un juego de aventura que intentará mezclar realidad y fantasía, llegará el 24 de mayo de 2022 para PS5 y PC. Se termina la exclusividad para Final Fantasy VII Remake y este será publicado en PC a través de la Epic Store el 16 de diciembre de este año y llegará con un nuevo capítulo. Babylon Fall anuncia que llegará el 3 de marzo a las plataformas de PS4, PS5 y PC mediante Steam. Su anuncio llegó con un gameplay que, además de mostrar las mecánicas del juego, se muestra en modo cooperativo y solitario de este. Por fin hay noticias del DLC de Cuphead, el cual llegará a Xbox One, Nintendo Switch, Playstation 4 y PC el 30 de junio de 2022. Se muestra un juego Dune Space War, un juego de estrategias ambientado en el universo literario de Dune. Finalmente, después de 10 años, se muestra la secuela de Warhammer 40K Space Marine, el cual llegará para PC5, Xbox y PC, pero sin fecha de lanzamiento. Matrix Awakening se impresionó en el Game of War con su gráfico CGI, con una demo completamente gratuita y lista para descargarse desde la Epic Game Store. Y nada más camaradas, espero les esté siendo de interés este tipo de contenido y me despido de diciéndoles un excelente fin de semana, así como invitándoles a comentar o criticar este video. Me despido de ustedes, que estén bien, hasta la próxima, bye.